Hoy Plan se ha dicho, lo voy a llevar también a las reuniones en Europa, pero lo cierto es que Facua ha dado a conocer unos datos que los proporciona la Agencia de Información y Control Alimentarios, IACA, y la verdad es que no parece muy efectivo el control que se está haciendo ahora. Bueno, de hecho no parece nada efectivo. Rubén Sánchez, Facua, hola, ¿qué tal Rubén? Bienvenido a El Jaque. Digo que no parece muy efectivo, porque claro, yo viendo la nota que habéis pasado, se han puesto 195 sanciones desde enero, ninguna, ni una sola, precisamente por la venta a pérdidas. Efectivamente, no entendemos nada. La ley de cadena alimentaria prohíbe la venta a pérdidas, lo prohíbe tanto de cara al agricultor por esa gran presión que sufren y ellos mismos denuncian que se les está forzando en determinados casos a vender por debajo de costes, pero también prohíbe la venta a pérdidas en supermercados. Es decir, prohíbe promociones especiales en las que un supermercado baje tanto el precio de un producto que, digamos, incurra en competencia desleal. No se está controlando, porque ocurrir ocurre. Hay casos bastante claros, bastante obvios, que nosotros mismos en el caso de los supermercados estamos detectando, pero no se está controlando, por eso no se multa. Y las cosas que sí se multan, por incumplir la ley de cadena alimentaria, realmente las sanciones son absolutamente ridículas. Es que la media, el importe medio de una multa no llega a los 3.300 euros y la mayoría de las multas, más de la mitad de las sanciones que se han impuesto, son de solo 1.800 euros. O sea, esto da la sensación de que es una tomadura de pelo para que queremos una norma que prohíbe determinadas prácticas si nadie controla su existencia y si cuando determinadas irregularidades se sancionan son casi un regalo a la empresa. Es un poco, oiga, que no pasa nada. Le pongo esta pequeña multita, esta mini sanción y siga usted haciendo de nuevo lo que quiera, porque realmente yo creo que ganan más dinero cometiendo las irregularidades en proporción a las pequeñísimas multas que se les imponen. Es una invitación a seguir haciendo lo mismo. Mira, Rubén, estaba viendo el dato que habéis pasado. De las 195 sanciones, solo 7 son de 5 cifras, es decir, por encima de los 9.999 euros. ¿Quiénes son a los que se les multa por encima a estos 7 y por qué? Bueno, y de todo. Hay empresas, fabricantes o distribuidoras, hay supermercados, grandes cadenas de supermercados, pero son por prácticas que, como consumidores, no percibimos que puedan causarnos un daño ni tampoco están vinculados a esa presión al agricultor de venta pérdida, supuestamente, porque nos encontramos, por ejemplo, multas por no reflejar por escrito datos esenciales del contrato, como sería el precio. Ese sería uno de los motivos de las sanciones. Hay también alguna multa por retrasos en el pago. Pero ya digo, nos llama la atención el anuncio que hace el presidente Sánchez. Entonces, ¿vamos a reforzar la ley en qué? Es decir, ¿qué es lo que van a reforzar en la ley? La ley ya prohíbe la venta a pérdidas. Ahora de lo que se trata es reforzar los controles, no la ley. La ley está muy bien a nivel de redacción. Otra cosa es que, a lo mejor, el marco sancionador de la ley haya que mejorarlo, haya que endurecerlo. Eso sería un elemento importante. Pero el presidente fue muy ambiguo en sus palabras porque solo habló de eso, de reforzar la ley. Y, hombre, eso cuando no se concreta, pues nos suena a que no hay una intención de cambiar radicalmente el sistema. Sobre todo la agencia del Ministerio de Agricultura, que lleva a cabo las medidas de sanción, aparte de que tiene que contar con un escrito mucho más duro en cuanto a las situaciones contra empresas, sobre todo si son grandes, lo que tiene que tener muchos más técnicos para desarrollar los protocolos de inspección y poder monitorizar si hay ventas pérdidas. Posiblemente los agricultores, en muchos casos, no denuncian la venta pérdidas porque se plantean ¿yo cómo voy a denunciar al que me paga para que luego no me quiera comprar nunca más precisamente por haberlo denunciado? Yo me pongo en esa posible situación. Y luego el que no mire los supermercados es que hemos observado, por ejemplo, productos a los que se les ha metido un descuento enorme ahora, esta misma semana, y miramos que si el descuento no implicara ventas pérdidas, pues estarían ganando hasta un 70%. O sea, a ver, a ver, vamos a poner algún caso en concreto, es decir, vosotros detectáis en un supermercado que dicen de repente ponen eso, supongo que como gancho para vender luego otras cosas, ¿no? Porque claro, no van a perder ellos dinero, pero ¿habéis detectado algo concreto? Sí, sí, estamos de hecho esta semana haciendo un rastreo y estamos viendo casos como, no sé, un bote de garbanzos, un aceite de oliva, que de repente le aplican una gran bajada de precio. Muy bien, yo como consumidor percibo que eso está muy bien, pero me planteo, si no están vendiendo a pérdidas, si el supermercado no está vendiendo por debajo de costes, para permitirse esa bajada tan espectacular, antes se estaba forrando, antes se estaba aplicando un margen absolutamente descomunal. Eso supondría márgenes del 30, el 40, hasta el 70 y pico por ciento de margen. Esos supermercados que continuamente dicen nosotros ganamos muy poco dinero, nuestros márgenes son del 3 al 5%, pues no. No sabemos cuál será el margen global, pero hay determinados productos donde sin duda han tenido márgenes descomunales y por tanto eso es uno de los motivos por los que a los agricultores les compran tan barato y luego los consumidores pagamos tan caro, porque los supermercados aplican márgenes desproporcionados. Vale, estamos en el final de la cadena, es decir, cuando vamos al lineal. Volvamos al origen. ¿Qué productos son los que habitualmente se compran por debajo del precio real de producción? Bueno, los agricultores hablan de todo, de que prácticamente todo se lo están pagando a pérdidas en determinadas coyunturas. Evidentemente no puede decirse que el 100% de los casos sea así, pero si solamente un caso ya se produce es una ilegalidad. Nosotros creemos que el agricultor tendría que reportarlo al Ministerio de Agricultura o a la autoridad de su comunidad autónoma para que lo escale. Por mucho riesgo que entienda que existe de que luego esa empresa se entere, etcétera, etcétera, es que si no se denuncia por parte de la víctima se pone más difícil el mecanismo de sanción. Pero, en cualquier caso, el Ministerio de Agricultura podría perfectamente requerir documentación a todas las fases de la cadena en un muestreo de productos y plantearse, oiga, ¿cómo es posible que los limones estén comprando a 20 céntimos y se vendan casi a dos euros el kilo en un supermercado? Vamos a monitorizar cuánto ha sido el precio que se le ha pagado al agricultor, cuánto ha sido el precio que se ha ido pagando en las siguientes fases o en las siguientes fases de la cadena hasta llegar al punto de venta, sobre todo a la gran cadena de distribución, para ver desde por medio qué costes, qué márgenes, si hay alguna irregularidad en ese sentido. Pero nos da la sensación de que el Ministerio de Agricultura no está trabajando en ese protocolo, que es complejo, pero que hay que llevarlo a cabo para detectar la venta a pérdidas, que es un problema endémico que denuncia el sector primario. Vale, Rubén, mira, vamos a escuchar a la consejera del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, porque ha hablado precisamente hoy de eso, aquí se puso en marcha ese observatorio y todavía está en la fase de análisis de datos, todavía no han entrado en las sanciones y además queremos aclarar un poco exactamente cómo está competencialmente esto. Blanca, ¿qué ha dicho Arantxa Tapia? Sí, de momento, bueno, más que inspección están en fase de divulgación. Dice que esto va lento, pero bueno, se enorgullece de ser uno de los pocos sistemas de inspección que hay en torno a este asunto, porque veía a los agricultores y ganaderos muy preocupados con este asunto, no sólo a nivel de ayuda, sino a nivel de que su apuesta fuera una apuesta de futuro. Y ese era uno de los hándicaps que se encontraban, ese que cobrar por debajo de los costes. Bueno, pues bien, estamos en esa fase de divulgación, decía la consejera, se pasa a la fase de inspección y se quiere llegar también a la fase de sancionada, los que lo inkompleen. Bueno, jarrualitzak egin du, gauza oso onarrizko adena, baino aldiberean esango nuke beste lekuetan ez duguna, topatu dutada, behatoki bat jartzea. Orain, tokatzen zaiguk askotzer egello ikuskaritza lanetara pasatzea eta isunak jarriali. Baino, baita ere, astartzen ari gara, norabait helikadura katearen legeak, se sirrikitu gusten ditun eta nola, aldatu behar baldimada, aldatu guzti hoiek, ba nola baita bermatzeko. Tetraduko Rubén, han puesto en marcha ese observatorio, dicen, ahora estamos en la fase de información, llegarán las sanciones, pero dice, sobre todo, estamos muy vigilantes de qué pasa con la ley de cadena alimentaria y si tiene resquicios y hay que cambiarlos para que no se pueda colar. No sé si en otras comunidades está existiendo esto y cómo es competencialmente también, porque yo entiendo que lo que está diciendo la consejera es, nosotros acogemos a la ley estatal, pero la desarrollamos a nuestra manera aquí. Bueno, puede ser, no tengo datos de lo que ocurre en otras comunidades, pero lo cierto es que la ley de cadena alimentaria plantea que la única venta a pérdidas, la única venta por debajo de costes que se puede realizar es la tienda, el supermercado, cuando el producto está a punto de caducar o de estar tan deteriorado que ya, bueno, pues se va a echar a perder. Cuando está muy cercana esa fecha, sí se puede realizar una venta con un gran descuento, pero en el resto de casos, en la inmensísima mayoría de casos, ningún miembro de la cadena puede vender por debajo del precio al que ha comprado. No vemos ahí ningún tipo de resquicio. Podría perfectamente intervenirse, lo que ocurre es que son sanciones con un poquito más de complejidad, porque implican requerir documentación al empresario sobre a cuánto ha comprado y a cuánto está vendiendo. Hay que recordar, además, que también se ha prohibido expresamente aumentar los márgenes sobre determinados alimentos que están exentos de IVA, y ahí sí que es fácil el control, porque ahí sí que se puede controlar en un periodo concreto que no suban. Bueno, ahí de hecho se podría ver aquellos productos que han subido, y nosotros al Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, todos los meses le pasamos un listado, evidentemente no son todos, pero es una parte, varios cientos de productos que han subido. Con esos datos el Ministerio podría requerir a las cadenas de distribución que le acrediten que esas subidas están vinculadas a aumentos de costes de sus proveedores. Si no ha habido aumentos de costes o el aumento de costes no es tan grande como la subida del precio, se puede abrir expediente sancionador. Eso no lo está haciendo el Ministerio de Consumo, no lo hizo con Garzón, no lo está haciendo con Bustín Duy, de momento el Ministerio ha reconocido que tiene esa potestad sancionadora, pero a nosotros nos traslada que ellos no pueden inspeccionar, que tiene que hacerlo el Ministerio de Agricultura, que tiene que hacerlo otro organismo. No entendemos nada porque el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo tiene potestad para realizar controles y requerimientos de documental a las empresas en las que entienda que hay indicios de infracción, de irregularidades, en este caso de subidas de precios aparejadas a aumentos de márgenes, como tú bien decías, en productos afectados por la rebaja del IVA, donde desde enero del año pasado está prohibido que ningún miembro de la cadena aumente su margen ni un céntimo. Rubén Sánchez, portavoz de FACOA. Gracias Rubén, un abrazo.